Recordando al ingeniero Enrique Sánchez de Chiesa Sáenz, prever, primera persona que nos empezó a grabar aquí en Los Panchos Bar, en Tía de la Dama, hace ya 8 años, 8 años, con atrapado, dice hasta el cielo señor Ingeniero Sánchez, 3, 4... Música Se me vengió tu amor A lo que te guste Si eres atrapado Conocerte mucho Con la vida Te convertiste en el sueño Te convertiste en el sueño A mí ya no me importa Tampoco a ti me quieres ¿Por qué te estoy amando? Si eres atrapado ¿Por qué te estoy amando? 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 Como a tu lado Si le cruces de mucho Un albino 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 ¿Por qué te estoy amando? ¿Por qué te estoy amando? ¿Cómo jamás te ha amado? ¿Cómo jamás te ha amado? ¿Qué hay en la vida? ¿Qué tiene tu mirada? ¿Qué hay en la vida? ¿De qué hay en la vida? ¿Qué del trabajo? ¿Quéaby que te estoy amando? ¿Qué hay en la vida? ¿Cómo jamás te ha amado? ¿Qué hay en la vida? ¿Qué hay en la vida? ¿Qué hay en la vida? ¡Suscríbete!